Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Antes que nada, es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días voy a leer y compartir contigo cada uno de los días el conocimiento que aprendí en este libro para que tú también lo puedas implementar en tu vida. Mira, sobre todo esto lo hago por varias razones. La primera de ellas es para poder demostrarte e inspirarte que si alguien normal como yo puede leer algo que es tan extraordinario, mil libros en mil días, aparentemente imposible, entonces tú también puedes alcanzar todo lo que quieras en tu vida. Y la segunda razón por la que lo hago es para que hagamos leyenda juntos. Todos los días tú mismo, tú misma vas a tener la posibilidad de hacerme preguntas, de saludarme, de que yo te salude y de que leamos estos mil libros, de que tengamos un conglomerado enorme de conocimientos que nos permita alcanzar el éxito. Porque ya lo sabes, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y hoy voy a hablar de un libro súper controversial en el título, pero muy, muy, muy interesante. De verdad me encantó el libro del día de hoy, se llama You Were a Badass. Ese es el título en inglés, en español no existe la traducción, pero yo decidí ponerle Eres un maldito. Ese es el título que decidí ponerle el día de hoy y ya te voy a explicar por qué. Antes voy a saludar a Wilson, a Julián, a Juan Antonio y voy a saludar a Ivette. Qué bueno que están por aquí conectados. Saludos a todos los demás que están por aquí ya listos. Vamos a hablar, Alfonso, hola, ¿cómo estás? Desde Colima, México. Vamos a hablar de por qué eres un maldito. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque You Were a Badass se traduce de muchas maneras distintas. Y no te asustes aún si es que estás viendo... Ok, saludos para ti, Rafa. Qué bueno que estás por aquí. Te voy a explicar a qué me refiero con esto. Muy fácil, muy simple. Tener la actitud extraordinaria. Dejar de empequeñecerte en tu vida. Si alguna vez has ido a un lugar y has visto, no, 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 es que ellos son demasiado para mí. Estas personas son como... Están en otro nivel. Entonces yo no me acerco con confianza, no me bajo la cabeza cuando me acerco. Eso es lo contrario a ser un maldito. Según este libro, You Were a Badass. Badass no es una persona confiada. Es una persona que sabe lo que quiere y que va tras la vida y consigue lo que se merece siempre y en cada ocasión. Que nunca está dubitativo, que nunca está con timidez, que nunca está con ansiedad de las cosas de saber si sí voy a poder o no voy a poder. Una persona confiada de sí misma, que es capaz de lograr lo que quiera. Qué bien suena, dice Fernando. Saludos y saludos a ti, Lewis. Qué bueno que estás por aquí. El tema de hoy, señores, el título es Eres un maldito. Lo siento. Y el subtítulo o lo que vamos a aprender es al respecto de cómo dejar de empequeñecernos. Cómo dejar de autoconmiserarse y decir soy poca cosa. No se trata de eso. Si quieres lograr éxito en tu vida, necesitas ser una persona confiada, una persona capaz. Que los demás, incluso, envidien de tanta confianza. ¿Sabes? Muchas personas, siempre cuando hago videos, dejan malos comentarios en algunas ocasiones. Y muchas veces es porque ellos no tienen confianza en sí mismos. Porque ellos no tienen capacidad en sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice por aquí, Laurilín? Aquí, Laurilín, eres un cabrón. Le llaman en México. Bueno, fabuloso. Qué bueno que hablan así. Por ahí me dijeron alguna vez en México, no, no, no. Es que no me gusta cómo hablas. O sea, me desagrada. Pero aún así confío en ti y voy a seguir tus negocios. Bueno, eso es ser un badass. Es ser una persona que tiene tanta confianza en sí misma que los demás lo admiran, algunos lo odian, pero todos le prestan atención a lo que dice y a lo que hace. ¿Qué tal? ¿Te gustaría ser una persona así, que sabe lo que quiere, que va atrás lo que quiere y que consigue lo que quiere siempre en su vida y que tiene esa confianza para ser extraordinario? ¿Y dejar de preguntarse si puede o no puede? Déjame tus comentarios para saber si te gustaría ser una persona así, un hombre así, una mujer así, que tiene ese nivel de confianza, que tiene ese nivel de energía que transmite a otros en su vida. ¿A quién le gustaría ser así? Déjame tus comentarios y déjame saberlo. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Cómo dejar de dudar de la grandeza que tienes y vivir una vida increíble todo el tiempo? Déjame tus comentarios para saber si te gustaría ser así. Te voy a decir entonces cuáles son los consejos del día de hoy que puedas implementar. Jessy dice, sí, sí quieres ser una persona así. Primero, tienes que dejar de pensar en quiero cambiar mi vida y empezar a hacerlo. Saludos a ti Juan Carlos, sí Álvaro, todos queremos ser así, todos queremos ser extraordinarios, por supuesto que sí. Tener esta actitud de que vamos a romper con todos los problemas que hayan, vamos a quebrar con las dudas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Te admiran, te odian, pero no dejan de prestarte atención. Muchísimas gracias Juan Antonio. Entonces vamos ahora sí. Tienes que dejar de desear cambiar tu vida. Yo conozco a miles que desearían cambiar su vida. Yo conozco a miles que quisieran ser mejores. Yo conozco a miles que ojalá tuvieran éxito. Desear señoras y señores, eso es lo primero, desear se puede hacer desde un sillón con una revista en las manos. Desear señoras y señores se puede hacer viendo televisión acostados e imaginando que las cosas vienen a mí. Yo quiero ser como tú, dice Alexis, qué bueno que estás por aquí, muchas gracias, saludos para ti. Entonces, mira, el autor de este libro me encanta porque tiene una actitud muy similar a la mía en ese sentido. Dice, querer cualquiera puede. Ahora el asunto es quién de verdad lo va a hacer. Quién va a ser capaz de conseguir esa actitud y esos resultados siempre en la vida. Tú conoces a alguien, y déjame tus comentarios, si conoces a alguien que tenga ese nivel de actitud, que tenga ese nivel de fortaleza, que tenga ese nivel de confianza, que cada vez que tú lo ves dices, wow, esa persona hasta me siento incómodo a la par de él. Esa persona camina con tanta confianza, habla con tanta seguridad, que hasta me intimida en algunas ocasiones. Pues así es que debemos desarrollar la actitud si queremos alcanzar todas las cosas en la vida. No todos están para eso, pero muchas personas pueden lograrlo si realmente lo quieren. Entonces, este chico que escribe el libro dice, tomé todos los cursos, y te voy a dar aquí muchos ejemplos que me parecieron muy cómicos, que yo también los he vivido. Son algún tipo de materiales por ahí. Tomé cursos donde se chocan las manos y dicen, sí, sí, sí se puede, tú sí puedes mucho, tú sí vas a avanzar, tú eres grandioso, y se chocan las manos y todos están motivados. También tomé muchos cursos donde golpear una almohada y llorar, y muchas de esas cosas. Hice muchas de esas cosas, dice, donde se casas contigo mismo, donde lees a la naturaleza, donde te conectas con la luz interior o con tu niño interior. Todo ese tipo de cosas lo hice, dice el autor. Pero no fue hasta que yo decidí transformar mi actitud a ser una persona extraordinaria, a ser una persona con confianza, nadie me dio permiso para tener confianza. Hasta que yo me decidí hacerlo, entonces lo logré, entonces lo hice. Empecé a tener un cambio. No vino de abrazar a mi niño interior, vino de yo decidir. Yo he abrazado a mi niño interior cien mil veces, pero eso no me ha hecho ser una persona extraordinaria. Lo que me ha hecho es tomar la decisión de sí cambiar mi vida esta vez. Ese es el primer aprendizaje que me encantó. Y para eso necesitas romper las reglas. Hay una, creo que es una artista muy popular en Estados Unidos que dice, Eres víctima de las reglas con las que tú vives, con las que tú te impusiste, o más importante, con las que alguien más te impuso en la vida. Necesitas romper las reglas que tú mismo te impusiste, que tú misma te impusiste, o que alguien te impuso. Porque la mayoría de personas vive en una ilusión que otros le crearon. Que tu papá te creó, que tu mamá te creó, que tu profesor te creó, que tu esposo te creó, que tu novia te creó, lo que sea. Necesitas romper con esas reglas. Necesitas romper con ese patrón de, Ay, ¿será que sí puedo? ¿Será que pido permiso? Necesitas dejar de pedir permiso para las cosas. Mira a los extraordinarios, mira a los grandiosos, mira a esas personas, como te dije. Si tú conoces a alguien que camina con esa seguridad, que camina con esa confianza, que habla con esa grandeza, date cuenta. ¿Pide permiso para hacer las cosas? ¿Será que se pregunta o duda al respecto si es o no es capaz? ¿O simplemente lo hace? Déjame tus comentarios y déjame saber qué piensas al respecto. Muchas gracias, saludos Juan Carlos por los buenos comentarios e Iván. ¿Conoces a alguien así? ¿Ellos piden permiso? ¿O será que lo dudan o piensan? Ojalá que sí me salga. ¿O simplemente van y lo hacen? ¿Qué dice? Wow, qué claro. ¿Qué es cierto esto de las ilusiones creadas por terceros? Me dice Laurel. Y sigamos avanzando. La palabra con G también menciona. ¿A qué se refiere con esto? God. La palabra con G. Súper bien. Hay muchas teorías espirituales de la parte de Dios. No me voy a meter en eso. Pero él dice, Dios existe. Claro. ¿Sí o no? Cada quien lo creerá. Lo más importante. Sí. Él existe o no existe. Pero el que trabaja soy yo. El que hace que las cosas sucedan soy yo. El que crea y construye las cosas en la vida soy yo. Si no me pongo a hacer las cosas todos los días, no voy a tener resultados. No voy a poder tener confianza. No voy a tener autoridad. La única confianza es generada por lo que yo pienso al respecto de mí mismo. No es ni mi subconsciente, ni mi papá, ni mi mamá. Es lo que yo pienso sobre mí mismo. Debo aprender a pensar bien. A confiar en lo que yo hago todo el tiempo. Oscar, saludos para ti. Qué bueno que estás conectado. Entonces, ¿qué más dice? Esto le dice Kurt Kjobian, un cantante muy popular. Es como de rock o algo así, según entiendo. Y dice, querer ser otra persona es un desperdicio de la persona que tú eres. Querer ser otra persona es un desperdicio de quien tú eres actualmente. Anota eso. Yo ya soy alguien. Debo ser quien yo soy. Y todo el tiempo mantener esa confianza en quien yo soy. Para poder alcanzar los resultados extraordinarios que estoy buscando. El poder del ego. Esta parte me encantó, me fascinó. No es mi parte favorita. Ya viene mi parte favorita. Pero en este libro dice el poder del ego. Muchas veces te han dicho, el ego es malo. Debes eliminar el ego. Debes ser una persona que baja la cabeza. Que se... etc. No se trata de eso, señoras y señores. Claro que puedes bajar la cabeza. Claro que puedes ser humilde no es un... A ver, ser humilde no es un sinónimo de hacerte de menos, de empequeñecerte, de pensar que no vales. Claro que puedes ser humilde y al mismo tiempo saber lo que vales. Saber lo que eres capaz de lograr en cada momento. Saludos para ti, Martín. Qué bueno que estás conectado. Muchas gracias a ti. Por ustedes hago esto. Para inspirar a millones de personas. Y que sepan que son capaces de lograr las cosas. Que empiecen a confiar en sí mismos. Porque es el mayor problema, ¿sabes? Cuando tú vas a otro lado, incluso muchas veces en otros países, hay más confianza. Estoy inspirando a Latinoamérica. A Hispanoamérica. A Latinoamérica entera que logra resultados extraordinarios. Porque te han dicho, el ego, el ego es malo. Pensar que tú eres grande es malo. Pensar que tú eres bueno es malo. Ah, pero otras personas sí se creen grandes desde el principio. Te están engañando con ese mensaje. El ego es bueno. Incluso el narcisismo es bueno, señores. Es controversial lo que te digo. Pero incluso el narcisismo es bueno. Siempre y cuando lo orientes hacia apoyar a otras personas. Hacia orientar a construir grandes cosas para que la humanidad avance. Mientras yo también me hago una persona exitosa. A construir grandes cosas mientras tú te haces una persona exitosa. Anota eso. La confianza, el ego y el narcisismo son buenos si lo sabes manejar. Si no lo sabes manejar, ni siquiera la humildad es buena. Porque te empequeñeces y por lo tanto no explotas todo tu potencial. Imagínate teniendo tu potencial en las manos y te empequeñeces. Porque no sabes manejar ni siquiera la humildad. Ni siquiera la humildad, señores. ¿Qué dice Viarengo Serviño? Saludos, muchas gracias. Liliana, qué bueno que están conectados. ¿Qué más le puedo decir? Tú eliges la percepción. Entonces no piensas, no pierdas ni un segundo. No pierdas el tiempo en pensar si eres bueno para algo o no. De verdad es un desperdicio pensar si eres bueno para algo. Me encanta esta frase y hoy la publiqué. Mientras ustedes pesimistas están hablando sobre la copa de vino. Yo ya fui, me tomé la copa de vino y me fui a mi casa. Ya fui, me tomé la copa de vino, invité a una chica a tomarla. Se tomó conmigo la copa y me fui a mi casa. Y tú sigues pensando, eh, ¿será que me la tomo o no me la tomo? ¿Será que sí o será que no? ¿Y si me enfermo? ¿Y si la copa está muy cara o si no? Nada de eso, señoras y señores. Mientras tú estás pensando, yo ya fui, invité a alguien, me tomé la copa y me fui a mi casa. ¿Por qué? Deja de pensar si eres bueno o no eres bueno. Simplemente hazlo. Si no eres bueno, cuando lo hagas te vas a dar cuenta y haces otra cosa. Pero es importantísimo tener ese nivel de confianza, señores. ¿Qué dices? Todos te escuchen, ser un grande. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué más te puedo decir? Atrévase a ser usted mismo, todo el tiempo. Deja de dudar de ser tú mismo, no eres nadie más que tú mismo. Anota esa frase también. Tú no eres nadie más que tú mismo, entonces ¿por qué tratas de ser otro? Tú eres tú, tienes que confiar en lo que tú eres, en lo que tú vales. En otra vida serás otro, si es que existen otras vidas. Mientras tanto, tú eres lo que eres ahora. Y no tienes más, no tienes menos. Aprovecha lo que tienes y confía en lo que tienes porque no hay otra. Ella es que yo quisiera haber tenido dos metros más de alto, ojos azules y ser rubio, tener cintura de no sé qué. No eres eso. Eres lo que tú eres. Entonces, ¿qué haces? Aprovecha lo que tienes. Así de sencillo. Con confianza, con valor y gallardía. ¿Te acuerdas del Club de la Mente de la semana pasada? Te dije, pide lo que tú te mereces con valor y gallardía. Así de sencillo. Juan, muchísimas gracias. Saludos para todos ustedes. ¿Qué más te puedo decir? No piense ni un minuto en lo que alguien más piensa de usted. Me encanta esta parte. Hay una frase que siempre digo y es, cuando tenía 18 años me importaba mucho lo que decían los demás. Cuando tenía 40 años no me importaba lo que decían los demás. Cuando cumplí 60 años me di cuenta que nadie, nadie me estaba viendo. Entonces, ¿para qué me estaba preocupando por lo que decían los demás? Es una pequeña broma, pero imagínate. No pienses, no pierdas ni un minuto de tu vida preocupándote por lo que los demás piensan de ti. Porque nadie está pensando en ti. Todos están ocupados en el celular. Entonces, ¿para qué preocuparte por eso? Mejor preocúpate en construir, en actuar, en hacerte una persona grandiosa y extraordinaria. ¿Qué dice? Muchísimas gracias, Cristian, desde Perú. Saludos y gracias por los buenos comentarios. Para ustedes hago todo esto. Siempre sé usted. Acuérdate lo que dice André Guidea, un explorador muy popular. O sea, un explorador que era popular por no tener miedo en nada. Y ganador de un premio Nobel, creo. Y dice, es mejor ser odiado por lo que eres que amado por lo que no eres. No finjas, no trates de ser alguien que no eres. Tú eres quien tú eres. No hay otra. En otra vida, como te dije, serás otra persona. Pero ahorita es este. En otra vida serás ardilla. En otra vida serás un supermodelo. Ahorita es el que tú eres. Y confía en lo que tienes. Aprovecha lo que tienes. No pierdas ni un segundo en dudar de tu vida. Saludos para ti, Pietrin Pertin. Qué bueno que estás conectado. Muchas gracias. Tu cerebro es tu sirviente. Tu subconsciente no te maneja. Este mensaje fue la parte, una de las partes favoritas de mi libro. Ya estoy terminando con la transmisión de hoy. De este libro que se llama Eres un maldito. Cómo empezar a ser una persona extraordinaria, señoras y señores. Vamos a hablarte de esto. Tu cerebro es tu sirviente y tú manejas a tu subconsciente. Importantísimo, señores. ¿Por qué te puedo decir esto? Muchas veces hemos escuchado del psicólogo que dice, es que lo que pasa es que el subconsciente nos tiene atados y no sé qué. Hemos escuchado al escritor de autoayudo que nos dice, tenemos que eliminar nuestros traumas de cuando éramos niños. No. Acuérdate. ¿Quién maneja el cerebro? ¿Quién es el conductor del barco? ¿Quién tiene el timón del carro? ¿Quién lo tiene? Lo tienes tú, ¿cierto? O sea, yo soy el amo de mi cerebro. ¿Y el subconsciente dónde está? Está allá a la derecha, a la izquierda, en el cielo, debajo de la tierra. Está en mi cerebro. Entonces, ¿quién maneja el subconsciente, señores? Hemos escuchado tantas veces en la televisión, en Hollywood, en las películas, en los expertos, en los biólogos que no son muy buenos biólogos. Algunos sí, otros no. Decirnos, el subconsciente maneja nuestra vida. No, el subconsciente no la maneja. La manejo yo. Entonces, si yo manejo mi vida, yo soy el amo de mis elecciones, de mis acciones y, por lo tanto, de mis resultados. Mi cerebro es mi sirviente, señores. Mi cerebro es mi sirviente. Eres un maldito, sí, Oscar, un cabrón, dicen en México. Debes desarrollar una actitud extraordinaria si quieres lograr resultados extraordinarios. De verdad, déjame saber si alguna vez tú fuiste al colegio y había un chico o una chica que actuaba con mucha confianza, con mucha seguridad, siempre era el primero que levantaba la mano, el que hacía las cosas, el que no dudaba y lograba más que el resto. Y otras personas incluso no le hacían caso. Otras personas incluso la odiaban o les disgustaba. Pero todo el mundo veía lo que estaba haciendo. Todo el mundo quería ser como él o como ella. Eso es el mensaje del día de hoy. Cómo dejar de empequeñecernos y pensar que valemos poca cosa. Y saber que somos lo que somos y debemos aprovechar lo que tenemos. Ah, que no mido dos metros. Ah, que no tengo cintura de 60 centímetros. No, lo importante es que esto es lo que tengo. Cómo lo aprovecho. Cómo saco ventaja de lo que tengo. Para terminar, me encanta. Lleva tu vida con grandeza. Para la mente del principiante, esta es mi frase favorita del libro. Para la mente del principiante hay muchas opciones. Para la mente experta hay pocas. La persona que es un maldito en este caso, la persona que se valora a sí mismo, sabe que lo que está haciendo, independientemente de que sea lo correcto o lo incorrecto, es lo que yo decidí hacer. Entonces tú ves, dentro de un conjunto de opciones en tu vida, eliges lo que quieres hacer y lo haces. Siempre tienes la disposición de cambiar, pero no dudes nunca de lo que estás haciendo. En tu vida, elige lo que quieres y hazlo con total fuerza, con total honestidad, frente a la vida. Párate y di, esto es lo que yo elegí hacer y lo hago. Y actúa con ese nivel de fortaleza en cada una de tus acciones, en cada uno de tus pasos y te vas a dar cuenta que vas a empezar a ser extraordinario y a dejar de dudar y de empequeñecerte en cada situación en tu vida. Ese es el mensaje del día de hoy. Tengo una frase final y es, Si quieres patear traseros, antes patea el tuyo. Ese es el día de hoy. Muy irreverente la transmisión, pero muy importante, señores. Si quieres patear traseros, antes patea el tuyo. Antes ponte tú en la posición de ser extraordinario. Deja de pensar en lo que otros están haciendo y empieza a enfocarte en tu vida productiva, en tu vida importante. Y construye el éxito. Un saludo para todos ustedes. Déjame comentarios, déjame saber qué te ha gustado de este video, qué no te ha gustado, quizás no te ha gustado que haya dicho eres un maldito, pero de cualquier manera de eso se trata. Necesito hablarte fuerte para que te conviertas en alguien fuerte y logres los resultados en tu vida. Ya lo sabes, mil libros en mil días es mi reto. El Club de la Mente todos los días leo un libro y comparto contigo la información. Déjame saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. También comparte esta transmisión porque mi objetivo es llegar a millones de personas alrededor del mundo y agradecería mucho que pudieras compartirlo con otros de tal manera que este mensaje llegue a millones de personas en Latinoamérica y en el mundo entero. Mientras tanto, estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto ha sido El Club de la Mente. Nos vemos en un próximo episodio el día de mañana.